Desde hace un tiempo el mercado local se está acostumbrando a recibir nuevos modelos desarrollados sobre plataformas de vehículos ya conocidos. Pasó con el Peugeot 206 y su evolución transformada en el 207 Compact y pasa también ahora con el Symbol, el nuevo producto de Renault que llega para suplantar a un conocido de nuestras calles como es el Clio de cuatro puertas o también llamado Clio con baúl. El Symbol toma la plataforma de este vehículo y sin embargo a través de un rediseño muy importante y de una jerarquización general del producto logra instalar un vehículo mucho más grande, mucho más generoso, con mucha más calidad. Te propongo ahora pasar a las imágenes para conocerlos al detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!